Los portales, los programas, ¿fuiste? ¿Sos amante de Horacio Kavak? ¿Lo conocés? ¿Tuviste relación? Bueno, te cuento, no, la verdad es que no, contundentemente un no. Muy alejada de eso, la última vez que lo vi Horacio Kavak fue en el año 1900, no, en el 2019, que fui invitada a la jaula de la moda, el 5 de septiembre, y después recordé también que volví, bueno, ahí vemos la foto, después volví el día del cumpleaños de Medina Flores, que fueron dos meses después, en octubre, también me habían invitado. O sea, hace dos años que no lo ves, acabo. O sea, no lo vi nunca más, tengo buena relación. Pero trabajaste con él. Fue un compañero de trabajo, claro, fue un compañero de trabajo cuando yo empecé en Canal 13, en un programa que se llamaba Siempre Listos, que él conducía con Vero Lozano, yo ahí era notera, después lo volví a reencontrar cuando hicimos Crónicas Picantes en América 2, él conducía junto con Beto Cacela, pero esa es toda la relación que tengo con Horacio, conozco a su familia, porque en aquel momento, cuando yo trabajaba con él, por supuesto que conocí a Verónica, a sus hijos que eran muy chiquititos, creo que es más, me parece que él fue papá de los mellizos, cuando estábamos haciendo uno de los dos programas, ahora no recuerdo bien cuál, creo que Crónicas Picantes, y digo, no, 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 una dejada de todo ese rumor. Los mellizos creo que tienen 15 años, así que puede ser. ¿Cuántos años tenés, Brave? Muchos, pero... Estás espléndida. Muchos, pero no tantos como Pachano, pero tengo muchos. ¡Ah! ¡Ahora yo caí en la volteada! Guerra de vacunados. Dios mío. No lo puedo creer. Bueno, escúchame. Ahí no escuché muy bien. ¿Qué pasó? Tengo un montón de mensajes que no escuché. ¿Pero qué pasó? Ahora, o sea que hay más material. ¿Qué pasó? Sí, me están llegando, bueno, mensajes nuevos, pero me voy a detener en el caso Brave para sacarla de esta situación. Bueno, en un momento, la mujer de Horacio, esto es del día uno, ¿no? Del lunes. Sí, el lunes. Que hablamos, entre todas las cuestiones que me iba relatando mientras yo estaba haciendo el programa, que después una vez que terminé, o sea, vi lo importante que era la separación y el motivo. Una vez que terminé, leí de vuelta todo para ver los detalles. Entonces, en un momento, ella, bueno, me estaba hablando de ciertas cosas que no puedo mostrar el mensaje puntual porque involucra cosas que no quieren que se sepa, y me dice, en el chat que yo vi, me dice Vero, tenía a una mina que en el perfil decía Mariana Lam. Entonces, Vero me pregunta, ¿vos tenés alguna productora, alguna compañera que se llame Mariana? Le digo, no, la única Mariana que hay acá en todo el equipo, inclusive de la gente que trabaja en el canal con nosotros fuera del programa, es Mariana Gray. Me dice, ¿por qué está Mariana en su perfil de WhatsApp, que es el que ella vio cuando saca el teléfono acá y descubre todo lo que descubrió? Pero entra al perfil de la chica, de la otra Mariana, agendada, o por lo menos agendada como Mariana Lam, no sabemos si se llama Mariana tampoco, me dice, en la foto tiene, está con su marido y con un nene de 10 años, con el hijo, abrazándolo. Yo inmediatamente me acordé de la foto de Bray, del WhatsApp, que justamente está con su hijo abrazándolo, pero no hay marido. Faltaba el marido ahí. Entonces le mandé esto a la mujer de Kavak, que es lo que se vio ayer, cuando mostré rápido que había hablado, porque muchos dudaban de que yo hubiera hablado con ella. Y si ven la foto de Mariana, está con Luca, pero no hay marido en esta foto. Entonces yo le mando esta foto a la mujer de Kavak y lo que me dice Vero, me dice, no, Mariana Gray, nada que ver, a Mariana la conozco, trabajó con Horacio varias veces, la conozco personalmente, que era lo que contaba Mariana, y no desconfío para nada de Bray. Evidentemente Horacio tenía agendada Mariana Lam a otra persona. Ahí es donde cae Bray en toda esta historia. Mirá que quilombo que se armó con una pavada. Quilombo que se armó. Esto lo resuelve Horacio fácilmente, contándole a la mujer quién es la chica y listo. Vos estás como Rocío Oliva. En fin a tema, me parece que es la única manera de resolver lo que ellos privadamente tengan que resolver, pero me refiero a lo público. Ya involucraron a la vestuarista, a Belén, que le mando un beso. Sé que la pasó muy mal con toda esta situación. Ayer escuché algo de Rocío Oliva también. Digo, si son realmente, somos todas chicas o mujeres, en este caso se dio esta confusión, que bueno, también se generó todo un lío, que viste, sin comerla ni beberla, de golpe te encontrás con títulos fuertes, que yo me lo puedo tomar con humor o a veces no lo dramatizo demasiado porque, digamos, tengo muy sólida mi familia y lo puedo conversar adultamente y bien, pero la verdad es que te puede traer un conflicto grande. Te puede traer un conflicto, porque si vos tenés una persona que desconfía de vos o que puede, o sea, entendés, genera como mucha fantasía. Claro, que te entran las balas. Y en definitiva es... Perdón, Ángel, ¿cómo? No, que digo, si estás en crisis, te entran esas balas de la duda, de las cosas que se dicen. Tu marido te preguntó, che, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Sí, yo generalmente ya me adelanto, le conté directo. No estaba muy al tanto, le digo, no, ¿sabes lo que pasó? Le digo, me acaba de pasar esto, ya lo estoy llamando Ángel. Fue cuando te llamé por teléfono ayer para que me sueltaras de qué se trataba. Y automáticamente, viste, desactivo porque no me gusta, no me gusta generar algo que provoque duda y más si no tengo nada que ver. Entonces, por eso, digo, no es un consejo ni mucho menos porque no soy quién, pero me parece que una linda manera de desactivar esto es que él pueda poner sobre la mesa lo que hay que poner y explicarle a la mujer quién es quién y tal vez por qué utilizó mi nombre para agendar a alguien que no soy yo y después me veo involucrada en todo esto. Evidentemente tenía otro nombre mal agendado ahí, en ese contacto, pero como le bloqueó el teléfono y le borró todo, no pudo ver más la mujer de Kaba. Ahora, Mariana, vos trabajaste con Horacio, trabajás en el medio hace muchísimos años también. Yo decía el otro día, cuando empecé a contar todo esto, que me sorprendí que fuera Kaba el protagonista porque nunca en la vida escuché, ni en los pasillos, ni en ningún lado, Kaba anda con tal, o siempre para afuera veíamos un matrimonio muy sólido, sin fisuras, sin problemas. ¿Vos habías escuchado algo trabajando con él? No, mira, a juzgar por lo que yo vi en su momento y por cómo era Horacio trabajando y vinculándose con sus relaciones laborales, honestamente tengo que decir que jamás vi nada en él que me pareciera ni siquiera un tipo, viste, que en el medio está lleno de tipos que te acosan, que te dicen cosas. Mi experiencia de hace ya varios años, no sé cómo habrá sido él en estos últimos años porque no conviví trabajando con él, pero a juzgar por mi experiencia, realmente un tipo siempre muy correcto, o sea, muy de la familia, muy consolidado en su matrimonio, muy enamorado de su mujer, siempre hablando de su mujer y de sus hijos, siempre poniendo por delante la familia, o sea, eso lo tengo que decir porque eso es lo que yo vi y recuerdo de él en esa época en que trabajé con él. Digo, no, no, nunca vi nada ni sentí nada que me hiciera ruido, ¿entendés? Porque si no lo recordaría rápidamente, esas cosas no se olvidan. Totalmente, bueno, voy a contarles algunas cosas que me dijo Vero Soldato, algunas que no voy a contar.